¡Un fuerte aplauso para presentar al Bicho Gómez y Anita Martínez! ¡Ah, bueno! Parece de las chicas de Mohamed ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Perdón, perdón, perdón ¿La maneja de atrás? A ver, frénela, frénela, me gusta cuando la frena Está bien, impresionante ¡Marcelo! Bienvenido, la verdad que un placer Habla igual que Mohamed ¿Ah? No, que habla igual que Mohamed, el árabe que está ahí decir ¡Oh, Mohamed! ¡Oh, Mohamed! Lo mojábamos todo el tiempo, Mohamed Por eso le llama Mohamed ¿Cómo te llamás? ¡Mohamed! ¡Ping! No sabía que era Mohamed por eso Ah, ya, lo que se llama Mohamed porque Mohamed Exactamente, Sudán ¿Y usted es de Siria también? Ah, no, yo soy de la parte de Sudán ¿Sudán? ¿Sudán es en África? Árabe sudaníes Árabe sudaníes Porque transpiramos mucho Ah, por eso son árabes de Sudán No sabía, no sabía Oye, ¿usted sabe por qué se llama Emiratos Árabes? ¿Por qué se llama Emiratos Árabes? ¿Por qué? Porque el que le descubrió dijo ¡Eh, Emiratos Árabes! Pero es que es increíble como la maneja El hombre parece como que maneja a la mujer Muy machista, ¿no? Ella es mi vieja más chica Tengo una... ¿Yo? Mi vieja más chica ¿Su vieja? Matilda pegó un grito ¿Qué? No dijo su vieja Matilda Matilda no sé qué entendió Pero dijo vieja ¿Qué es la vieja más chica? Mi vieja tengo la vieja más chica Y la vieja más grande ¿Tiene una vieja chica y una vieja grande? Sí, la vieja más grande Ya la tengo colocada Está casada ¿Y la vieja chica? La vieja más chica no ¿Y la vieja más chica soltera? Para vos sí ¿Cómo? Me está entregando, Marcelo ¿Pero qué es portugués? Usted no entiende ¿Cómo para vos sí? Hice transbordo en Brasil Es mi vieja más chica Y te la presento, Salomea Marcelo, Marcelo Qué bárbaro, ¿eh? Y esa tiene que... ¿Pero cómo la maneja? ¿A todas sus viejas la maneja así? A la vieja más chica, sí A la vieja más grande ya no la puedo manejar ¿Se le volvió inmanejable a la vieja grande? No Incontrolable Incontrolable A la vieja más chica le pegó dos gritos y reaccionó La vieja grande y luego reaccionó Increíble, la vieja grande Y cuanto más grande es, claro Menos más Y te la quiero presentar, Salomea Salomea Es como que muy sumisa, ¿no, Salomea? Pero habla, ¿eh? Habla, no, yo no quería hablar porque al estar... ¿Cómo es su nombre? Abraham Alahan Malaj Alaj Pero decime Cholo ¿Cómo? Cholo, decime Perfecto, perfecto Cholo, entonces Abraham Malaj Malaj Abraham Malaj Malaj Alaj Pero decime Cholo Abraham Malaj Malaj Alaj Y de Arabia de Sudán Y bueno, ante todo Salomea No sé cómo saludarla a Salomea porque tiene el velo ¿Eh? El velo Vija Vija Está bien, que le hable Vija así Vija Vija, saluda a Marcelo Marcelo ¿Le puedo dar un beso? No sé cómo es la cultura árabe No, beso no, ¿eh? No, no, por eso no quiero pasar por usted, Cholo Por encima No, claro No le quiero dar un beso a la Vija de una No, no No se besa a la Vija sin permiso En el mundo árabe La Vija sin permiso, no Vos venísme y decís ¿Te puedo besar a la Vija? Y yo digo, sí No Me dile permiso No, siempre pide permiso uno para besar a la Vija Sí ¿Cómo sería? Está bien, perfecto Bueno Perdón, ¿puedo besar a la Vija? Con cariño ¿Cómo? Con cariño Con cariño es... Perfecto Qué sensual hace el velo, ¿no? El velo es muy importante porque... ¿Por qué? Porque es la Vija soltera ¿Cómo? Es la Vija soltera ¿Ah, es Vija soltera? Me da miedo ¿Por qué raro que uno no se haya casado con... Es chica todavía, ¿no? ¿Chiquita? Es la más chica de todos Perdón Perdón Ah, va a hablar, atención ¿Qué edad tenés, Vija? ¿Cómo se llama? ¿Salomé? Salomé ¿Cómo? Salomé Vijita Mi padre te dice Vijita ¿Vijita? Le digo Vijita Vijita Mi Vijita linda Me dicen El papá le dice... El cholo le dice la Vijita linda Dígeme mi Vijita linda Como dice papá Vijita linda Me suena raro decirle Vijita linda Bueno, Vijita linda ¿Por qué no te has casado hasta acá? Papá ¿No tenés novio? No me deja papá Papá no me deja ¿Cómo? Bájame la jaula, Jaime Perdón, claro ¿Me está hablando qué? Que todavía no Está bien ¿Eh? ¿Pero no estuvo de novio? Bájame la papirola ¿Qué dijo? Que está muy contento de haberte conocido a Marcelo Y que es una alegría enorme estar aquí Pero si apenas dijo nada ¿Vos sabés? ¿Cómo? ¿Sabés hablar en árabe? No No sé qué me discutí Está bien Está bien No se enoje Está bien Pero lo que pasa es que la escucho hablar tan poquito Y usted me hace una traducción gigantesca ¿Sí? ¿Investiga mi labor, Lera? ¿Perdón? Que le gustaría que la inviertas a cenar esta noche Después del show Que ella te espera en el remix Y se van juntos a comer sushi ¿Sushi? Dijo que iba a comer ¿Pero es que va a ser? Sería muy raro el primer ¿Primero? A la vija chica le gusta el sushi A la vija chica le gusta el sushi Perfecto Muy bien ¿Es nacida acá en Argentina ella? ¿O es también de Árabe de Sudán? No, ella es de... De la parte de allá ¿De allá? La parte de acá y la parte de allá Ella es de la parte de allá No, ella es la vija de una de mis mujeres ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tenés mi amor? Diecisiete Diecisiete años No Una niña Perdón, estás... No sé cómo es la educación en Arabia, Sudán Pero que es... Quinto año debes estar, ¿no? Octavo superior Octavo superior Papá Papá Enseña a papá en casa Vijita chiquita Doctrina a papá Vijita grande A doctrina a notos sultanes Vijita chiquita Vijita Aprende con papá Todas cosas Más chiquita ¿La vija chica? ¿Usted? ¿Y quién? ¿Pero cómo no va al colegio? La vija chica aprende en casa La vija grande es afuera ¿Y qué aprende? ¿Usted que es profesor? No ¿Y qué? ¿Pero no hacen en Arabia la secundaria? Dos más dos Ah Dos más dos Dos más... Pero perdón Tiene siete años Pero perdón Pero perdón ¿Por qué no la manda al colegio? Está aprendiendo Está como... ¿Quién es ya de siete años? Cuatro ¡Eh! ¡Qué lentitud! Bravo Me imagino que va a haber muy buenos colegios allá No, no mojame Muy buenos colegios ¿Qué dice? ¿Va a besar vijita? ¿Qué? ¿Va a besar vijita? Si yo voy a besar la vijita Besa la vija ¿Besa qué? Usted me dice besa la vija y no me da Es como que me da como cosa Me da medio rechazo así Besame la vija Besa la vija ¿Cómo? Besa vija ¿Le gusta vijita? Es que no ¿Cómo? Me gusta vijita No, la verdad que no Pero, a ver Si gusta vijita Bese vijita Chiquita vijita No muerde Es que no la llego a ver Con el velo ahí No la llego a ver Me dice me gusta vijita Está tapada acá Parece Batman ¿Papá? ¿Papá? ¿Puedo hablar? ¿Papá? Perdón, ¿no? ¿Papá? ¿Puedo mostrar vijita? ¿Puede mostrar vijita? ¿Dónde fue papá? ¿Pero el padre? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Perdón ¿Qué hace? Medio raro como camina Camine para allá A ver un poquito ¿Por qué camina? Claro, caminando ¿Nunca le dijeron en Arabia Que camina raro? ¿Nunca le dijeron Que camina medio extraño? Perdón Andar mucho en camello Ah, ¿y el camello lo pone así? Está floja la cadera ¿Viste el camello? Camina así ¿Cómo? Papá jorobó camello Por peso Ah, perfecto ¿Qué dulce que es la vija? Es una vija muy dulce Todos me decían ¿Qué dulce vija que tenés? Por eso todos quieren besar vijas ¿Cómo? Todos quieren besar vijas Porque es vija dulce Está bien, sí Tienes sabor Besa vija Besa vija Está bien, besa vija Está bien, pero Besa vija Besa vija Besa vija Besa vija Está bien, pero sí Tampoco hay que gritar Yo no estoy gritando A mis hijas Besa, hija No ¿Qué me ponen un camello? Como si nunca hubiera visto un camello Está bien, conozco lo que es un camello Y ahora Ah, usted me tiene que dar consejos Porque estamos viajando con San Lorenzo ¿Sabe que hay un club? San Lorenzo ¿Chiste? 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 Estamos viajando a Marruecos A jugar el Mundial de Clubes a Marrakech Es lindo Marruecos ¿Conoce? ¿De este lado o de aquel lado? Sí, vamos a Marruecos ¿Conoce usted o no? Marruecos, ven de esta casa ¿Usted tiene casa en Marruecos? Pero si tiene casa en Arabia Pero Marruecos también ¿De qué trabaja usted? Tengo seis mujeres Mujeres de lunes, de martes, de miércoles, jueves, de viernes y de sábado ¿Y el domingo? Me voy con mi amante ¿Le da tiempo todavía para tener un amante? ¿Seis mujeres y un amante? Arabia somos así Salve te puede contar Perfecto, las chicas Está distraído Sí, está Mohamed Bueno, le voy a dar un beso a la vija Perdón, perdón Yo lo que quiero decirle Yo no le quiero dar un beso en la boca a la vija Cierra la boca, haz trompita y besa a la vija Yo no voy a cerrar los ojos para besar a la vija ¿Qué hija tiene que besar con trompita y ojitos cerrados? ¿Qué es Italiana? Vamos, Marcos ¿Qué se mueve? Está bien, pero perdón No entiendo Se me pone así como que me va a dar un pico No quiero que me dé un pico a la vija No, 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 espera, espera No la había visto ¿Te gusta la vieja? Más o menos No, no era lo que esperaba No era la vieja que esperaba ¿Te gusta la vieja? ¿Más o menos? Vení en Marroco ¿Cómo? Más o menos ¿Cómo se da cuenta que a mí me gusta la vieja? Con la cara Con la cara de vieja ¿Debo cara que me guste la vieja? ¡Vijo! Señores Bueno, van a bailar Perdón, ¿qué hace? ¿A dónde va? Van a bailar, señores La segunda pareja de esta noche Atención Cholo Que me olvide si a nombre y apellido Es tan largo su nombre y apellido Abaraj, malaj, alaj, molaj Para decirme Cholo Perfecto ¿Qué edad tiene usted, Cholo? ¿Qué edad tiene usted, Cholo? ¿Está solo en la vida o está en pareja? Tiene un amante y seis mujeres, ¿no? ¿Cómo se llaman sus mujeres? ¿Recuerda los nombres de la lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Bombón? ¿Bombón? ¿Bombón le dice a la de... ¿A que la del lunes? A todas Porque no me acuerdo cómo se llaman ¿Qué hace es, Bombón? Llego, digo ¡Hola, Bombón! Y perdón, y lo que quiero decir Usted, por ejemplo, la ve a la del lunes ¿Y? Hola, Bombón ¿Y? ¿Pero cuánto hace que está casado con, por ejemplo, la del lunes? Con la del lunes me casé un miércoles ¿Es tu último miércoles? ¿Y cómo? ¿Todavía no estuvo con ella? Es una de las últimas Ah, perfecto ¿Y tiene relaciones todos los días? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado ¿Y le da para estar con su amante el domingo? También ¿Querés un turno? No, no, no No quería saber Voy a hablar Perfecto Bueno, vamos a ir a estar Bueno, y qué increíble Increíble cómo sostiene la espada Perfecto, la vija Bueno